saludos socios seguimos recorriendo a suero hola estamos en el pueblo de las tablas el pueblo tradicional de los mejores carnavales de nuestro panamá estamos justo enfrente de la iglesia de santa librada estamos en el parque porras donde se realiza esta festividad que son de mayor lujo y esplendor de esta provincia aquí hay dos calles que hay arriba y que hay abajo que disfrutan a ver quién es la reina tira más lujo más esplendor si estamos a nuestra izquierda a lo que es a la izquierda de la iglesia sería lo que es el barrio bolívar donde saldría la reina de la calle arriba de las tablas si nos enfocamos hacia el lado derecho de la iglesia sería el barrio de la calle abajo lo que es la punta fogo